...minutos de la primera mitad, segundo disparo a puerta de Argentina, ahí se prepara el Astro Argentino, golpea la pelota a las manos fácil de Claudio Bravo. Con suficiencia el guardameta argentino, la guardameta chileno, porque esta vez el disparo del Astro Argentino evidentemente no fue nada peligroso. Mala entrega por la banda de...